Mami ya, mami ya, ya, me cansé de pelear, no, baby ya, baby ya, ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodes como la ley, no digas de nuevo que, trátame bien, que Así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo mueva así, así que baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera cuando me lo mueva así, ya Baila pa' mí, baila pa' mí, me gusta la manera que tú lo mueves así, baila pa' mí, baila pa' mí, trátame bien Trato, trato y que de nada, peleamos otra vez, hey, 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 hey Trato, trato, a veces me habla, y a veces no también, porque como un bebé Mami ya, mami ya, me cansé de pelear, baby ya, baby ya, no esperes que yo responda Y solo dame un break, 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 creo que tú jodas como la ley, no digas de nuevo que, trátame bien Yo no estoy pa' pleito, baila que yo me deleito, al ritmo de mi canción, claro que tienes razón, yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir, hey, pa' que te voy a mentir, hey, chica, ya Y dale, baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así, así que baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así, ya Baila pa' mí, baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así, baila pa' mí, baila pa' mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!